Esta noche, hágame un favor, quédense hasta el final, quédense hasta el final porque hay una gran sorpresa Bueno, 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 hemos amanecido este jueves con una sorpresa Y es que Konami nos va a dar la posibilidad de una de las leyendas del Flamengo Que la vamos a ver, que son Zico, Romario, Bebeto y Denilson ¿Quién es el muerto aquí? Evidentemente Bebeto Aquí lo tenemos, Bebeto Bueno, vamos a echarle un vistazo a Zico, que lo tengo en la otra cuenta Que está bastante bien, solamente que es 10 clásicos Ya sabéis que yo no soy muy amigo de los 10 clásicos, ¿no? Pero por lo demás, está bastante bien Sube 20 nivelitos, es ambidiestro Solamente tiene la pega esa Romariño, este es el que queremos, gente Realmente, el único que queremos aquí Es Romario Este es el que quiero Sube 21 niveles, hay que subirle, porque tiene el contacto físico no que tenga mucho 73 Hay que subirle Tiene un placer ir de Finísimo, finísimo, finísimo Y suavecito, por madre Como me gustara a mí Es muerto Que lo único que tiene bueno es que es ambidiestro Porque todos los demás Fijaos 63 de contacto físico Trabajas con esto, gente Un delantero Además que desde delantero centro te baja de media, ¿eh? O sea, te baja 3 puntos de media si lo pones desde delantero centro Que no tiene sentido Pero con alguien no sé qué coño le pasa en la vida, en la cabeza En fin 80 de velocidad Bah No queremos ver Beto, pero ha bajado ningún concepto Denilson Lo bueno de este jugador Bueno, lo malo Lo malo es que tiene un pase lamentable Tiene un disparo lamentable No tiene contacto físico No es que sea... No tiene mucha velocidad, aunque sí tiene mucha aceleración Tiene buenas habilidades de regate Porque no tiene habilidades de pase Prácticamente no tiene habilidades de disparo Porque no tiene disparo Lo bueno que tiene este jugador Que sube 41 niveles Si lo subes al máximo Se tiene que quedar bastante bien Utilizarlo como extremo o como interior izquierdo Pues eso, gente Realmente el que quiero es Romario Si me sale Denilson Luego Con que no me salga el muerto, gente Que ya no me puede salir Desgraciadamente Tengo que decir que el gato Mi gato No puede tirar esta vez Porque está en su cesto dormido Y no lo puedo traer para acá Porque está durmiendo, ¿no? Vamos a ver los iconos Que también nos ha regalado tres iconos Del Piero Que aquí ya tengo una versión icono de Del Piero De hecho mejor que este Porque este es creador de juego El mío es Cazagoles Que se activa como delantero centro Así que prefiero quedarme el mío Pero si me sale este Que no me va a salir Me va a salir un icono No me sale un carajo Me va a salir un icono Se lo daría de entrenador A Nesbeth también lo tengo Curiosamente Estos dos iconos que aparecen aquí Los tengo yo Aunque son otras versiones, ¿no? De este Nesbeth es prácticamente igual, ¿no? Que el icono que venía El primer día si te salía, ¿no? Bueno, por aquí está el bicho Aunque ya tenemos la versión buena Del bicho Hazard nos vendría bien A Canté A Canté Lo que pasa es que lo tengo cedido Me queda uno de contrato de Canté Pero bueno Vamos a ver, gente No nos va a salir No hace falta que nos tire el gato Porque no nos va a salir O sea, vamos a ver No puede darnos todos los santos muertos Ya por estadísticas Que no sería normal Ya estaríamos hablando de algo Paranormal ¿Vale? O sea, no puede darnos a Bebeto Porque ya entonces Ya para llamar a Iker Jiménez A Cuarto Milenio O a Paranormal Activity Al director de Paranormal Activity Que venga aquí a mi casa y grabe Porque esto ya no es normal Ni Alfred Hitchcock Lo haría Un guión así Vamos a ver este ¿Quién es? Del Olympique de Marsella Oro El Díaz Creo que es Paget Creo que es Paget Vamos a ver Espero que no sea Díaz Clásico Vamos a ver qué es Bueno, es creador de juego Es creador de juego Porque este creo que Lo podemos poner de media punta No sé si bajará No sé Porque este hace ya Bastante tiempo Que no Que no lo pruebo Ni sé nada de él De Paget Es ambidiestro Eso es buena Buena cosa No tiene mucha resistencia Tiene buen pase Bueno Lo bueno es que es ambidiestro Tiene muy buenas habilidades ¡Ojo! ¡Ojo con Paget! Tiene muy buenas habilidades Bueno Este para Si jugamos el desafío Ese de equipos De menos de 4.000 O de 3.000 No puede valer Ya para nivel 5 Obviamente se te queda Muy corto Bueno, nos quedamos con Paget No es mala oro Mira Aquí por lo menos No nos ha salido Una mala oro De las oro Yo creo que es de lo mejorcito Que nos puede haber salido Aquí en esta En esta caja Evidentemente estáis viendo Que son tiradas gratis Son tiradas gratis Nos dan 3 tiraditas gratis Y luego la de la leyenda del Flamingo A ver Que te vas a Italia ¿Quién metas? A un portero Ay, creo que es Buffon De la Juve Volador Bueno Este sí que no nos sirve para nada Alimento Tachara de comer a los peces Porque no juega Y además Este año tiene 4 en regularidad Si jugase Alguna semana Podría estar en buena letra Pero no juega Así que este Alimento para los peces No nos sirve para nada Absolutamente para nada Y al Luigi Buffon Leyenda en activo Venga Que vamos con la última De los iconos Y luego tiramos la leyenda Luego nos vamos A la otra cuenta también ¿Vale? A tirarlo A ver que nos sale Venga A ver que nos viene por aquí Si nos da Que claro No sé que nos puede dar aquí Aparte de los iconos Bah Una plata Una cascarria Que nos ha salido por aquí Bueno Pues de lo mejor Que nos ha salido aquí Hallgate Vamos a echarle un vistazo No parece muy rápido A priori Vamos a echarle un vistazo A ver 75 o 73 Bueno No tiene mucho contacto físico 24 añitos Si lo subimos de nivel Pues se puede quedar bien Para Yo que sé Si alguna vez me hago un equipo De nivel 2 O cosas así Vamos a bloquearlo Venga Y vamos a bloquearlo Gente Vamos por Romario Vamos por Romario Y voy tranquilo Porque no nos puede salir Bueno No voy tranquilo Porque bien Ya sería muy heavy Que no saliese Que no puede ser Que no me salga otra vez Que no me puedas todos los muertos Gente ya Estadísticamente no se puede Que no Que no se puede Es imposible Vamos a por esta Por Romario Vamos a tener suerte esta vez Venga Romariño Vente Romariño Venga Obaixiño Vente Vente a esta casita Que hace desde PES 2018 Que no lo tengo Que no lo pruebo Venga Romariño Ahora sí que sí Ahí está Venga bajito Y morenito Bajito Y morenito Bajito Y morenito Venga bajito Y morenito ¿Este quién es? Mira 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 No por Dios No No me lo puedo creer No me lo podría creer Nos quedamos sin palabras ¿No? El enigma humano Evidentemente Nah Esto no tiene sentido Gente Esto no tiene sentido Tengo una puta cámara oculta Aquí la bruja de Konami Vive en Tokio Vive en Tokio Pero la hija de Veranea aquí en mi casa En mi casa Es que esto Ni un guión de Steven Spielberg Ni Alfred Hitchcock Ni Stephen King Se juntan a hacer una película Y te sacan un guión De terror De De canción del terror Como Como esto Como mis pack openings Pero es que te crees Pero es que esto es impresionante Nah tío Esto está Ya estoy desolado Ya tío Yo no te puedo ni enfadar Ya estoy desolado Vení a la otra cuenta Tío Bueno gente Estamos en la otra cuenta Y ya sabéis Que Ya sabéis de donde venimos Mira aquí os dije Que estadísticamente Era imposible Que nos diese Todos Es que no Es que no Es que no me lo creo gente Es que esto Para mí es que no tiene sentido Yo no sé si es que Es porque no le meto dinero al juego Y tienes que meterle dinero al juego Para que se active un codiguito Interno del juego Para que Deje de darme todos los muertos O no tengo ya ni idea gente Porque para mí esto es prácticamente Ciencia ficción Este que es esta bola de oro De la Juve Danilo Creo que Danilo Creo que Danilo no No Ya no Ya no va bien Creo que era muy lento Ya vamos a echarle un vistazo A ver Danilo Lateral derecho Lo bueno que Nah 80 79 68 En equilibrio Nah No tiene prácticamente Ni defensa Basura Danilo no sirve ni para tomar por culo Para 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 ponerlo en simulado Ahí fuera Aquí si nos vendría bien Que no saliese del Piero Del Piero Y con aquí si nos vendría Bastante bien La verdad Venga va Dame del Piero Como si me das al cante Al cante normal Plata O con él Que no lo conocen a este hombre Ni en su casa a la hora de comer Pues nada Mira Con 69 de aceleración Vas a jugar mucho En simulado Venga va Dame del Piero Bueno a mí me lo merezco Ya tía Si es que es impresionante Loco Es que esto Es que esto Voy a llamar a Iker Jiménez Tío Voy a decir Iker Nah tía Le voy a decir que hago una colaboración Conmigo en el canal Porque tengo después O en su canal En cuarto milenio Después de las caras de verme Y la virgencita de Guadalupe Que ponga mi Mi pack opening Este es Danilo otra vez No me jodas Ah no Alessandro Mira Alessandro si está bien Alessandro si está bien Aunque sea Bola de oro Está en el límite 84 Este si es buen lateral izquierdo Para Sobre todo para Por lo que digo Si hay los desafíos Si vamos Vamos a ver 85 de velocidad No está mal Bueno No está mal Para un equipo de nivel 3 O si jugamos El desafíos del equipo De menos de 3000 O algo de eso Pues mira No sirve este Alessandro Que no tengo mucho Bueno no tengo Un gran equipo De nivel 5 En plan De 4000 y pico puntos Pero bueno Tampoco que tenga Un muy buen equipo De nivel 3 Ni de nivel 2 Ni de nivel 2 Pero es que realmente No tengo equipo De ese nivel Ya está viendo Lo que me sale Bueno Vamos a hacer Un contrachizo Vamos a decir Konami Dame a Bebeto Vamos a decir Que quiero a Bebeto Así a lo mejor Konami se buguea Le da un yuyu A Konami Se rompe el código Y me dice No nos le damos a Bebeto Que es el que quiere Venga Konami Dame a Bebeto No me dejes a otro A Bebeto Venga gente Que no va a dar Romario Gente que no va a dar Así que sigue Romario 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 No tiene que dar Romario Venga Konami Venga eh Así que sí Escúchame Venga ya Así que sí Sería impresionante Sería impresionante Les dejo con imágenes Que nosotros Ya nunca Vamos a poder olvidar Esto es historia Esto es real Cada uno que opine lo que quiera Me voy a Tokio gente Me voy a Tokio a buscar A estos hijos de Me voy a Tokio a buscar Además voy a ir Voy a coger Escúchame Voy a coger Al gato Y me lo voy a llevar a Tokio Y a ver Konami Si allí tenéis los A ver si allí le echéis cojones A él también A mí me echéis cojones A ver si allí le echéis cojones A él también Me lo voy a llevar Y lo voy a coger Y me lo voy a llevar Allí a Tokio a buscaros Hijos de Eiko ¿Dónde está? Nos vamos a Tokio Venga Si nos vamos a Tokio Me has dado a dos bebetos A ver si a ti Te voy a llevar a ti A ver si a ti Son capaces de echarte cojones Lo vamos a buscar A la oficina A su oficina Y lo vamos a reventar Venga Y de esta forma Embarcamos en el primer vuelo Hacia Tokio Directamente Para buscar A estos sinvergüenzas A estos impresentables Para pedir las explicaciones Pertinentes De por qué Todos los muertos Me los da A mí Llegamos al aeropuerto De Tokio Internacional Y nos fuimos directamente Sin descansar Y sin nada Sin beber Sin comer Sin nada Directo Nos fuimos en busca De las oficinas Y como la primera vez Que vinimos ya Efectivamente El edificio de Konami Seguía echando humo No sabemos Por qué Pero en ese edificio Pasa algo ahí dentro Ahí siempre pasa algo Entramos con miedo Pero los pasillos Estaban Totalmente vacíos Yo pensaba Que estaban Todo lleno De trabajadores De desarrolladores Para Para PES 2022 Todo lleno De ordenadores Llegamos a otra oficina Y Estaba Completamente Vacía Yo iba con el gato En brazos Él se quería escapar Porque estaba loco Por encontrar a alguien Para pegarle un farpazo Vimos como De repente Apareció un hombre Allí En el pasillo Al fondo Como O su mente Aquí teniendo en cuenta De que la bruja de Konami O sea Teniendo en cuenta Que la bruja de Konami Debe vivir por alguna cueva De por aquí escondida Seguimos buscando Al director Yo buscaba Al director O a las autoridades De Konami Al presidente Al vicepresidente Alguien Que me explicase a mí Qué es lo que está haciendo De por qué me da A los A todos A todos Los muertitos Que salen del juego Me los como yo Por qué tiene la santa Por qué es capaz De darme a bebé Eto Dos veces Buscando una explicación Llegamos a lo que parece Ser una especie De oficina Entramos y nos encontramos Semejante 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 panorama Y aquí vemos Efectivamente Trabajadores de Konami No están trabajando Ni en PES 2021 Ni en PES 2022 Están jugando A las tragaperras Lo que nos temíamos Ellos continúan Jugando a las tragaperras No nos atrevimos A decirles nada Porque estos son Trabajadores Que bueno La filosofía de Konami Se ve que es así En el departamento De Pro Evolution Soccer Volvemos al pasillo En busca De la oficina Del director Atención Del director general De Konami Sección Pro Evolution Soccer Nos acercamos también Sin miedo Porque aquí ya sí que Si nos esperamos A una persona Trabajando a destajo Sudando delante Del monitor Del ordenador Con mucha personal Al lado Compañeros Trabajando en Escucha Vamos a hacer esto PES 2022 Escucha ¿Cómo va? ¿Cómo va el motográfico? Las texturas Bien Escúchame Las texturas de aquí De las redes Un poquito mejor Vamos a perfeccionarlo No queríamos tampoco Molestar a esta gente En su trabajo Solamente buscábamos Explicaciones Pero llamamos a la puerta Entramos y nos encontramos Semejante Semejante Parorama de nuevo Aquí estáis viendo Este calvo Es el director general De Konami De Pro Evolution Soccer El director de la sección Pro Evolution Soccer Fijaos en el estado En que está No está precisamente Trabajando Miedo Estupefacción Terror Mi gato Eiko Estaba conmigo Lo cogía en brazos Pero en un momento Ya él se enfadó Y se escapó Se escondió Acechó al calvo Y lo que inevitablemente Tenía que pasar Pasó Le metió un tremendo Zarpazo Al director De Pro Evolution Soccer Y nos fuimos corriendo De allí Cogía el gato Nos fuimos corriendo De allí Escaleras abajo Corriendo Directamente Directamente Al aeropuerto Pero corriendo Sin coger un taxi No A toda hostia Cogimos el primer vuelo Y nos volvimos a España No conseguimos explicaciones Vine a Tokio Y me fui sin las explicaciones Del por qué Lamentablemente La bruja de Konami Va a seguir a sus anchas Seguiremos con la esperanza De que deje de darme A todos los muertos Nos volvemos Vamos a descansar ya Vamos a descansar Porque ha sido un viaje brutal Y hasta la próxima ¿Ocurrió lo mismo en Marte?